La experiencia que tuve acá es excelente, con mi compañerismo y una diferencia, no creo que todos hacemos lo mismo, digamos. Y la verdad es una experiencia única. Contame una receta de la empanada salteña, porque de acuerdo al cocinero es la variedad. Claro, sí, sí, sí. Que sería, bueno, la cebolla, la carne, digamos, la arragada con la grasa pella. Y bueno, es la papa, que las empanadas salteñas son las que llevan la papa, ¿verdad? Y sí, es lo único, digamos. ¿Cómo hiciste para participar? ¿Qué te motivó a ser parte de este concurso? Y bueno, en mi municipio hicieron el concurso y decidí participar. Primero no quería que se iba, y bueno, mi madre, mi hijo, anda, anda. Y bueno, participé y la verdad eran 12 o 13 participantes más. Y son gente que llevaba tiempo haciendo empanadas allá en San Lorenzo. La verdad, el jurado, la verdad, ha sido una decisión bastante difícil, la verdad, ¿no? Y bueno, una alegría grande haber ganado allá y llegar acá, digamos así. Estás en el grupo A, contame un poco la experiencia con los jurados, el cocinar, el que te den dos horas, el preparar una mise en place y tener todo ordenado, cosas que dentro de la gastronomía, a los callejeros varía y dista mucho. Sí, sí, la verdad, yo he estudiado en gastronomía, acá en el centro, en Salamanca, así que yo ya tengo ya la experiencia, digamos, de estar a corto tiempo y con un jurado, digamos, así que es algo que ya lo he vivido y no entré sin nervio y los tiempos, digamos, bastante bien, así llegaba, ha llegado bastante bien. ¿Para la masa? ¿Margarina o grasa? Grasa. Grasa, grasa. Y harina 4C. En un principio un poquito de nervios, pero empecé a trabajar a mi ritmo y bueno, la verdad, una experiencia muy linda y un poquito, o sea, me sentí un poco presionada, porque no es lo mismo trabajar en casa libre y acá tenés jurado, tenés la prensa, te están sacando fotos, entonces es como que tenía un poquito de nervios, pero bien, después me supe llevar y por un tiempo pensé que no terminaba, pero bien, bien, gracias a Dios, bien y bueno. ¿Qué le pareció el jurado? Bien, 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 bien también, ellos estaban ahí, te miraban por ahí un poco nervios, pero sí, la verdad que sí, tengo con. Empanada de carne, empanada de pollo, de queso de cabra, queso criollo, pero ¿qué otras variedades nos deleita San Antonio de los Cobres con empanadas, por ejemplo? La verdad, en San Antonio de los Cobres un montón, tenemos la quinoa, que le podés, sí, también con queso le podés poner mixto para presentarlo, pero bien, o sea, tenés de pollo, de queso, de charqui, o sea, buenísimo. Como si vas a San Antonio de los Cobres y preguntas, vas a conseguir toda variedad de, bueno, también estamos acá, vamos a invitar que nos visiten en Santa Rosa de los Pastos Grandes para la Feria de las Llamas, yo en sí soy de Santa Rosa de los Pastos Grandes, a 60 kilómetros de San Antonio de los Cobres, así que bueno, invitarlos a todos. Por último, ¿te pareció difícil esta competencia, la deliberación, los jurados, cuando salga un ganador? Bueno, lo importante es participar, más allá de que te lleva a una grata experiencia, de aprender cosas nuevas, de compartir con otros integrantes de la provincia. La verdad que sí, pero vos viste, todos ya como dije, somos ganadoras, y la experiencia que compartimos es única, porque la verdad, orgullosa yo ya en eso, así que bueno, somos 32 chicas y no es fácil de ganar a quien, porque todas sabemos que hay que elegir solo a una para que sea la mejor, y bueno, igual de todas maneras, estamos.